Hace 5 partidos Julián no derrota a la U por Torreo de Primera División 3 empates y 2 triunfos en ese lapso Lula al centro, peligro para la U, punto penal, peligro puede estar bien el rebate de Isabel, gol ¡Gol! ¡Tempranito no va! Se vuelve por el centro para Monzón, se proyecta jugada armada, combinada, conversada de la U Vuelve ahí en los pies de Monzón, la captura Gávila, hay pitazo de masa, hay fútbol para el equipo de Santa Laura Sale cara, se equivocó, captura otra vez la Unión Española con Gary Otra vez capturado a Víctor Méndez El proyecta Pavés, viene el ex Wanderers, acá está Pavés, lo están a buscar Vilches Estatura de envergadura, Tobías con Lorenzetti, no lo alcanzó a pillar el 22 de la U, sigue la Unión a través de Arangui Se proyecta Pavés, viene Pavés, viene la Unión, atención Tello y Carrera, pisanerario rival Acá está retrocediendo al medio campo de la U La U primero que todo tiene que tratar de ordenarse, porque en la salida está cometiendo errores Unión Española junta bastantes hombres en medio campo El poquito quiere hacer mucho, está Jéfero, solo el toque es para Odín Pizarro con espacio, viene David, buen enganche Estaba bajando Chiqui a Isabel Dávila que lo marcaba, linda jugaba La pelota por dentro, ganó, penal, 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 sí, penal Quedó Gary, acá está Arangui, lo acompaña, lo ascolta, atención con Arangui Se metía por el centro, no puede dejar, viene Dávila, otro sur, ¡ah! ¡No! La pelota se va desviada Luego con la especialidad de la casa, Dávila Habrá salida para Universidad de Chile Se recoge el pelado de la Universidad de Chile para ir a hacer fútbol con Pizarro Lo viene la pelota, el pase es rápido Juega Pizarro, saque de esquina, fue Lorenzetti Que tuvo que cruzar En el proceso le está costando un hombre más que Que por ahí ayude también a Lorenzo Reyes Que queda muy solitario ahí con varios jugadores de Unión Española Va a levantar la Unión Española, atento, muy atento Muy a esta Juni Herrera Se viene abriendo el cabezazo, está para la Unión Abajo, con alguna complicación Herrera que acusa un golpe, le reclama todo al juez asistente La mano izquierda Mindis La movida para Viz Buen cabezazo, buena combinación Jugada fluida, otra vez lo busca la Unión Está el cabezazo Se encontró en la boca del arco Está Pizarro, el uruguayo Adelanta la pelota para Dávila, Misael Luchareaba el balón para Gari Cuidado, Araos, lo pillaron Ángel Araos, el hijo de Félix Araos Este es el lateral izquierdo de Antofagasta Rayo de Paipa, entre otros 20 que disponen en el rotino Jugadores Esos 20 la hubo en cancha Nuevo señor Otra tarjeta, la segunda del partido ¿Para quién? Cazaquilla número 14, Misael Dávila Así es Bien mostrada la cartulina Aránguiz Aránguiz en asalto de la Unión Española con Dávila Intenta Techo, se juega más en campo de la U por ahora Está Aránguiz, atento, Herrera Media altura al centro La Unión Española con Gómez Lo viene a buscar, Monzón Levanta a centro, punto penal Cuidado, ha tapado Dávila Está el segundo, bloqueo Bloqueo, bloqueo, bloqueo Notable de Rodríguez Luego la unión con Pabez De punto 37 De 10 para irnos al descanso De entretenso Ahuyentado a la marca de Lorenzetti Y viene otra vez unión con Gary Antes Pabez Que va a quedar la pelota atrás Para que vaya Aránguiz Lo tumbado ahí en el equipo de la Unión Española ¿Por qué es Garite? Con Monzón Vino Reyes Acá está Lorenzo Se desbarca Lorenzetti Más adelante Donde hay zona Ahí está Pizarro No alcanza a rechar la pelota Está peligro Vino Tobías Acá está Pia Está empujando la barra de la U Siempre Pinilla Que le pone stop Prefiere jugar Se le hace un forado A la saga de la U Atención con los remates De lejos Se le escapa al portero Va a llegar en segunda instancia Así Johnny Herrera Combinó Así Está Ángelo Araos Que se transporta O se mueve sobre la izquierda Podría No Lo mueve Lorenzetti Se lamenta el donate De la Universidad de Chile Cuidado Infermeabilizando La zona defensiva El equipo de la Unión Le queda Lorenzetti Pinilla 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 Por el carril de la derecha Esto sigue Francisco Arancilla Está David Quizarro Quiere levantar Centro 1-1-1 Hasta el partido El estreno En la fecha Número 1 Del campeonato El largo campeonato Acá está Lorenzetti De empantar la pelota En la mitad Lo resuelve todo Loreno Está jugando Dávila Me quedo una duda En la jugada De ese centro Tengo la sensación Que no lo pide Que usa Pero aún así No conecta La pelota Al saque de uno Bueno Viene Rodríguez La vamos a ver después Porque acá está Jugando Méndez Adelantado a la pelota Para Rodríguez Le va a quedar a Pizarro Ya se proyecta Camino de la unión Otra vez intenta Méndez Para Dávila No es muy No está en Dávila Que ha causado Una falta Cuidado que viene La u con todo Estaba para Jara Movido por la derecha Para Pizarro Lo Altamente Concentrada A zona de la cancha Están todos ahí Mira otra vez Pinilla Para la Alba de David Pizarro Sobre Misael Dávila Y no es para Marilla Profe Reclama de Iquiqueño Sí señor Sí señor Van a ver para Jara No hay tiempo Para más Dos goles a uno A la U Dávila y Tobías Que hoy día cumpleañero De Pinilla Lo ganó a una Universidad de Chile El voto de la gente Dice que Que hoy día cumpleañero No hay